Señores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos a punto de entrar a la Expo LEGO MX, un evento completamente dedicado a todos los fanáticos de estos maravillosos juguetes de construcción. Y es que nos tocó venir hasta el otro extremo de la ciudad, a la delegación Azcapotzalco, donde se lleva a cabo este magnífico evento. Y parece ser que esta es la primera edición, por lo cual estamos bastante emocionados y también con esa incertidumbre de ver que tantas juguetas podemos encontrarnos, ya que encontraremos producto nuevo, producto retirado y por supuesto esas juguetas de LEGO dignas de museo, por lo cual nos espera una gran aventura. Y dicho eso, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos esos videos. Así que dicho eso, no se diga más y vamos a darle. Y listo señores, llegamos, de este lado se encuentra el salón de exhibición, tenemos algunas construcciones, pero por acá está el salón de venta, vamos a aprovechar, es muy tempranito aún. Y esto, pues es una buena señal porque apenas vi un vistazo a lo lejos y sí me quedé con cara de no te pases por completo, vamos a irnos adentrando. Estoy seguro que aquí vamos a salir con unas completas joyitas, pero vamos a comenzar. Todavía hay algunos invitados que no han llegado, la mayoría de stands ya de venta, ya están en su mayoría ya acomodados. Y pues recién nos vamos entrando, aquí estamos con el buen Mijil, que pues siempre sabemos que trae buenas cosas y de hecho lo estamos viendo, porque trae algunas piezas que pues de entrada son noventeras, son ochenteras. Aquí lo de LEGO System, vean esto, o sea desde la caja vamos a ver, Mercedes del Refugio, ni idea de qué tienda era, esto es completamente noventero. De hecho lo vamos a verificar ahorita en el año y sí, 1992. Estos conjuntos fueron pues en su mayoría los que estuvieron muy presentes en nuestra infancia. Acá estamos viendo, es como el camión de bomberos, por acá este de salvavidas. Aprende el luz, o sea, trae luz interna. Trae luz interna y trae sonido. Wow, señores, vean esto, no sabía. Este conjunto de LEGO System trae sonido y luces, es algo que hasta el momento creo que LEGO jamás ha vuelto a implementar en este tipo de conjuntos, porque sí lo tenemos en la mayoría que son un poquito más grandes, pero para esta propuesta un poco más sencilla y simple, me acabo de quedar sorprendido. Por acá unos más pequeños, que estos eran clásicos, de hecho lo vemos con el molde del tiburón, algo muy noventero, pero aquí estamos viendo un tiburón espada. De hecho esta pieza, solamente la que tenemos aquí como la trompa, es específica para este personaje. Y pues ahí estamos viendo la pequeña lanchita. Por ahí al fondo vamos a pasarnos, porque estoy viendo también algunas cositas muy buenas. Aquí estamos viendo también de LEGO System, estos carritos que eran muy clásicos, la verdad muy pero muy bonitos, principalmente porque pues tenemos como esa modalidad de nosotros hacer tres construcciones en uno, para que vean algo así. Un conjunto como este fue quien me introdujo a la colección de LEGO. Imagínense, por allá estoy hablando cuando tenía unos 5 años, 1999 más o menos, yo encontré uno de esos en un tianguis en 20 pesitos y de ahí detonó todo lo que... Hasta el día de hoy agradezco con la colección de LEGO. Por acá es un pequeño tractor, hay buenas cosas, me gustan mucho esas cajitas. Híjole, vean este, bastante buena la construcción. Y ahora sí, vénganse de este lado porque aquí tenemos una pieza digna de museo y es que estoy de verdad bastante hasta nervioso de sostener esto en mis manos. Esta pieza de LEGO System completamente se se entera, que hasta parece como cajita de cerillos. Estamos viendo ahí pues ya el color un poco decolorado con el paso del tiempo. Ahí como está la familia pues de cerotipo de los años 60's, pero aquí lo increíble, vean esto, eh. Ahí al fondo vemos como estas pequeñas personas en lo que son como estos vehículos, similares a la propuesta de modelismo, que principalmente su función pues era para colocarse en lo que son las ciudades construidas en ese momento con los bricks de LEGO. Así que esto es bastante emocionante, yo no sabía que tenían este tipo de piezas LEGO, pero pues ya descubrimos algo muy valioso el día de hoy, así que aquí lo dejamos. También esta pieza de Superman que pues fue exclusiva de Comic Con, recreando ese Action Comics que pues de hace bastante tiempo tuvimos esta primera aparición de Superman. Y pues ahora sí ya que tenemos por acá de mayor forma exhibido este conjunto, nos están platicando que esas piezas tienen una importancia histórica muy importante ya que pues en esa década en Dinamarca, los reclusos para cumplir su función en prisión, parte de las tareas que tenían era pintar y crear ese tipo de piezas, por lo cual me emociona mucho saber que parte de esas actividades para recrear y para volverlas a implementar en la sociedad, pues su labor era pintar y construir ese tipo de piezas para LEGO en Dinamarca en los años 60's. A mí se me hace un dato bastante tremendo, yo no me hubiera imaginado que ese tipo de piezas tuvieran ese contexto, pero pues ya, hoy nos vemos una gran sorpresa, así que pónganme ahí abajito en la caja de comentarios. Si ustedes en algún momento han visto o conocido ese tipo de piezas, y vamos a seguir con lo que tenemos por acá, aquí está la N1 de Naboo, de Star Wars Episodio 1, que todavía trae, ahí como vemos, el Box Art de Darth Vader, una colección increíble y vemos como mucho set variado, el Snow Speeder, por acá tenemos la nave de Anakin Skywalker, el Slade One, por acá está el caminante, vemos diferentes vehículos aquí de las colecciones de Speed Champions, de Star Wars, naves y por supuesto algunas piezas aún cerradas, que pues vemos mucha variedad y hasta el momento recién vamos entrando, entonces no sé, estoy bastante nervioso de lo que podríamos encontrar más adelante, así que pues señores, vamos a seguirle porque nos faltan muchísimas cosas aún por revisar, y esto pues recién está comenzando. Y listo, vamos a seguir, acá estoy todavía medio shockeado, pero estamos viendo un poco de pedacería, esto créanme que es una de las mejores oportunidades, y de hecho creo que lo venden como a granel, porque estamos viendo, hay una pequeña báscula, pero es una gran recomendación, les digo siempre que nos falten piezas para construir mugs, esto es una gran oportunidad, por acá por ejemplo, vemos esta parte de la cápsula de lo que era el set de Artu y Tripio, la llegada de Tatooine, hay muchas piezas variadas de diferentes conjuntos, por ahí me faltan algunas, entonces ahorita vamos a hacer la listita, por acá estamos viendo que venden figuritas, pero una de las cosas que me llamó bastante la atención por acá, es justo que tenemos muchísima variedad, la barcaza de Yaba, vean nada más que belleza, ahí estamos viendo la minifigura de Yaba, están justo los personajes, y de hecho tenemos muchos conjuntos, acá tenemos un poco de Mos Eisley, lo que es el Snow Speeder, este en cuanto está el 1500, este set que está bastante completo, y también por acá tenemos algunos que han salido en su tiempo, estamos viendo diferentes propuestas, tanto de los que son exclusivos de Lego Store, aquí vean lo que es la cabaña de Luke Skywalker, como lo vimos justo en episodio 8, que para mí fue un gran set, pero como justo vino con todo el hate de la película, la verdad quedó olvidado, y todo el mundo como que no le prestó atención, y de hecho al fondo estamos viendo, ahí el Snow Speeder, este de los últimos que salió, está en 700 pesitos, también por acá está la nave separatista, que trae un buen de minifiguras, esta pertenece todavía a la colección de Clone Wars, y una vez que me llamó la atención, fue justo aquí la van, que pues pertenece a la línea Icons, esta no sé, estoy muy tentado, porque lo que tenemos tanto de minifiguras, la construcción, la propuesta, y este set de tropas de Clone Wars, que es la legión de Ahsoka, vean esto, trae cuatro minifiguras, está muy bien, por el precio está muy bien, 270 pesos, yo creo que chance, hasta podemos aprovechar y llevarlo el día de hoy, pero vamos a ver, todavía hay muchísimas cosas que ver, pero yo creo que ya le vamos echando ojito a este, ya veremos ahorita más adelante, que podríamos llevarnos a la colección, y también vemos que hay muchas minifiguras, algunos conjuntos, las cápsulas de naves, también algunos de Lego Dimension, acá estamos viendo justo los de Scooby-Doo, lo de los jóvenes titanes, wow, vamos viendo, vamos dos puestos, y ya nos encontramos muy buenas cosas, y vámonos, vámonos adentrando, esto me pone muy emocionado, creo que faltan, pues al menos aquí en México, en la Ciudad de México sobre todo, muchos eventos como este, por lo regular, a Lego se le desplaza mucho, a tiendas oficiales, y de repente no vemos este tipo de espacios, que en muchos casos, además de juntar a la comunidad, pues funcionan muy bien, para encontrar piezas ya bastante antiguas, ya que tienen una relevancia, tanto histórica, como a nivel de propuesta muy importante, por ejemplo, vamos a ver acá, estamos viendo algunos conjuntos, que pues evidentemente ya tiene su tiempo, lo que es esta pieza de los Picapiedra, exclusiva, y que al día de hoy, pues ya es un set retirado, y que al menos yo, no recuerdo haberlo visto en persona, fue complicado en su momento, de haberlo conseguido, y estoy viendo que en general, hay muchas piezas ya retiradas, por ejemplo, este Moment de Star Wars, que es justo el enfrentamiento de Darth Vader, contra Luke Skywalker, lo que pues ahorita que estamos justo, al estreno de Ghostbuster, aquí está Electo 1, por acá, algunos de Creator, vean este, híjole, este conjunto de tropas, aquí de los Jedi, vemos por acá, este Battle Pack, esta pequeña pieza, aquí de la cita, de la propuesta de matrimonio, híjole, está buenísimo, esta bolsita de Arthur, no la había visto, esa en cuánto la tienes, esa está en 800, en 800, es una concepción más grandecita, como un poco más grande, de una minifigura, pues ahí está señores, un poco de lo que tenemos por acá, hay piezas muy exclusivas, muy buenas, también por acá estamos viendo, a Obi-Wan, que pertenece justo, a la línea del 20 aniversario, de la primera aparición, de la colección de Lego Star Wars, en el 99, y pues estoy, estoy muy emocionado, vamos a ver, que más nos encontramos, y llegamos aquí, con el buen Charlie Geek, que nos estaba comentando, va a ser una dinámica, a ver Charlie, cuéntanos, cómo va a ser todo esto, si mira, pues aquí, lo que construimos, fue una pista de Hot Wheels, con estos autos de Mega, que es colaboración, pero le pusimos una figurita de Lego, esto, para que tengan una competencia, y bueno, pues hagan todo este recorrido, y al final, pues bueno, van a llevarse un premio, va a ser a las 4 de la tarde, el torneo oficial, pero todo el día, pueden estar pasando, concursan los niños, se llevan sus stickers, para las 4 de la tarde, pues ya se llevan, algunos premios, es el primer lugar, el segundo lugar, y pues también, tenemos unos pequeños, hoxas que hicimos, entonces, pues aquí los esperamos, a las 4 de la tarde, no, está genial, y nosotros, sin llevarnos premio, porque vamos a dejar ahí, a los pequeñines, podemos hacer la carrera, podemos aquí, a grabarla, y híjole, a ver que emocion, me puedes hacer el honor, ah vamos a ver, ahí está, el juez con todo, híjole, ahí está el juez de por medio, ah veamos con Batman, va a sentir la oscuridad, híjole, ah va a ser un versus, no, no, no va a ser bueno, a ver, vamos a ver, ahí está, haz la cuenta regresiva, 3, 2, 1, vámonos, y cuál ganó, si ganó Batman, híjole, no, y salió descalificado, no puede ser, está buena la pista, la verdad está padre, hubo un evento, que se movió el convivebrick, el año pasado, en septiembre, y bueno, la hicimos, pues nada más, era de tiempo, pero ahora es uno contra uno, entonces tiene más emoción, es increíble la dinámica, y sobre todo, ¿es la primera edición de este evento? me parece que sí, es la primera a la que yo vengo, está muy bueno, la verdad está, ojalá sigan con este tipo de propuestas, y Charlie, ¿dónde te pueden seguir? me pueden seguir en YouTube, en Instagram, o en TikTok, como Charlie Geek Channel, no, pues un gusto Charlie, ahí estamos con la cosita, y pues seguimos dándole, claro que sí, muchas gracias. ¡Gracias! La cosa se está complicando, porque uno viene con la intención de, no, pues cuánto sacamos, cuánto llevamos para el evento, unos 100 pesitos, y apenas llega uno, y dices, no, te pases, aquí es como de haber sacado toda la quincena, y vámonos, todo el mes con pura maruchan, por acá estamos viendo también buenas piezas, aquí sobre todo, piezas originales, vemos que, tenemos un sinfín de personajes, la verdad vale mucho la pena, para dar un vistazo, ya que lo que estoy viendo, hay tanto de conjuntos, como de series de minifiguras, por ejemplo, aquí están los Sipson, la serie de Disney, la segunda serie que tuvimos, lo de Disney Plus, por acá también algunos personajes de Marvel, algunas series de minifiguras, clásicas de Lego, por acá, este Qui-Gon, que pertenece justo a esa primera colección, todavía vemos el tono amarillo, la X-Win, aquí deluxe Skywalker, que también es de las primeras que tuvimos, por parte de Lego, la nave de Grievous, y en general vamos a encontrar, vamos descubriendo principalmente, como muchas cositas, que nos llaman la atención, por el tiempo que tienen, y algunas cosas que sí tienen su complejidad, y justo nos están compartiendo, que este conjunto, digamos que entra en el abismo misterioso, ya que pertenece a la línea de Overwatch, pero por algunos problemas, que tuvo Lego con la licencia, pues no pudimos sacarlo de manera oficial, pero afortunadamente, aquí lo tenemos exhibido, ahora sí para darnos un tremendo deleite, y un gran taco de ojo, con lo que pudo haber sido, esa colección de Lego de Overwatch, pero pues al menos, ya tuvimos el placer de verlo, por acá estamos viendo también, algunas cosas de Lego Star Wars, o un trenecito, lo estamos viendo por acá funcionando, pero no nos distraigamos, vámonos directamente, a lo que está por acá, y estamos viendo otra N1, que esta pertenece justo, como a la colección de Rebels, que traía este box art, este estamos viendo, que viene muy completo, además de que nos incluyan, pues esas minifiguras, para mí muy bueno, este en cuanto está, está en un precio de 4 mil pesitos, también por acá, este de Atman, que pues traía como las hormigas gigantes, algunos bloques, para hacer como esta escala, por acá estamos viendo, el AT&T, y vamos a seguir por acá, que tenemos más figuras, vean esto, me encanta como está, aquí todo perfilado, para estar buscando, uy ahí está, ahorita estoy buscando, como las figuras, en este tono amarillo, que pues justo estaba viendo, Jar Jar, fue la primera minifigura de Lego, que tuvo un nuevo molde, para la colección, en su momento, todos tenían este mismo molde, pero a partir de Jar Jar, por eso para mí, es una figura muy importante, pues Lego decide, empezar como a implementar, este tipo de moldes, para diferentes personajes, no humanos, y la verdad para mí, fue una excelente edición, porque hasta el momento, gracias a eso, tenemos algunos personajes, no tan realistas, y vean esto, wow ahora si, acabo de quedar sorprendido, estamos viendo, la serie completa, aquí de Lego, de la segunda serie, está en un precio, de 1200 pesos, lo cual híjole, a mí mi completa, me habrá salido, como en 2000 y cacho, es una super ganga, también por acá, estamos viendo, la primera serie de Marvel, está en un precio de 1900, en general los precios, bastante bien, estamos viendo muchas, Polybag, acá la de la película de Lego, estamos viendo esta de Spidey, esta de Spidey, No Way Home, híjole vean este, tablero de ajedrez, no lo había visto, y está buenísimo, está bastante grande, por acá estamos viendo también, algunas construcciones, no te pases este, es el de Spiderman 2, justo el del muelle, con la batería final, no lo había reconocido, porque jamás, en mi vida lo había encontrado, y justo aquí está, la figura de Spidey, de Toy Maguire, ahí estamos viendo, al Doc Ock, híjole, este está buenísimo, sobre todo, porque es muy clásico, ahí estamos viendo, cómo nos venía la placa, con esta simulación del agua, la lanchita, y pues internamente, lo que era la construcción, en este muelle, la verdad se ve muy bien, sobre todo para la época, que pues estos conjuntos, no eran nada caros, hoy en día, será como si estuviera costando, unos mil, cien mil los litros, de hecho ahí estamos viendo, en el interior, cómo está, pues toda esta parte, de la construcción, del Doc Ock, de cómo quiere destruir al mundo, y pues guau, la verdad muy sorpresivo, haberlo encontrado, el día de hoy, acá estamos viendo también, algunos vehículos variados, tanto de Lego City, pues también algunos de Star Wars, está muy variado, aquí vale la pena, echar un vistazo, y detenernos, porque por ejemplo, aquí hay motitos, hay algunos coches, que valen la pena, para tenerlos en nuestra ciudad, este dron, los coches de policía, y creo que eso, va a ser como el siguiente nivel, al menos para mí, comenzar con lo que es, esa colección de una ciudad, pero ya será, ya será cuestión, de irlo viendo más adelante, les he compartido, que siempre he tenido, ese sueño frustrado, de comprarme, lo que es el Destructor Imperial, justo en esa escala, que esta fue la segunda versión, la primera para mí, fue como el sueño frustrado, y cuando salió, esa segunda, yo recuerdo en su momento, estaba costando como mil 400, 1500 y pues, pues en una edad más temprana, mi mente decía, jamás en tu vida, vas a tener ese billoyo, así que pues lamentablemente, nunca pude hacerme de esta pieza, aquí la estamos viendo, está en un precio, de 5 mil pesitos, ahí por si dicen, bueno, me la llevo sin pensarlo, y también estamos viendo, de los exclusivos, la X-Win, edición del 20 aniversario, que está basada, en esta colección navideña, y tiene un precio, de 12 mil pesitos, vean nada más, que belleza, también por acá, está la barcaza de Java, la estrella de la muerte, eso ya me imagino, que va a ser un pequeño mini infarto, cuando veamos el precio, pero vamos a aventurarnos, y vean nada más, ustedes que dicen, se compran un bochito, o nos compramos de estrella de la muerte, porque está costando, nada más y menos que, 40 mil pesitos, ahí lo que dice, es bueno, el cambio de las tortillas, que me dejó la mamá, ya con eso, nos armamos de la estrella de la muerte, wow, ahora si encontramos, piezas muy exclusivas, y me gusta que, en la mayoría de puestos, hay mucha presencia, de Lego Star Wars, que pues es el año, donde estamos celebrando, los 25 añitos, que tiene esta colección de Lego, así que, uff, ganamos, y por acá estamos viendo, algunas construcciones, esto estamos viendo, es solo exhibición, por ahí ya tenemos, el diario que la hay en la colección, pero yo creo que, lo vamos a terminar armando, dentro de 5 años, por todo el espacio, que aún no le encontramos el espacio, para poderlo armar y exhibir, pero wow, no lo había visto en persona, y es una belleza, aunque les tengo que decir, y espero en los comentarios, me digan, no compa, no lo haga, me quiero comprar, dos diarios, bueno otro diario que la hay, para tener dos piezas como esta, y armarlo, porque he visto que, muchos lo que hacen, compran dos, y lo hacen un poco más grande, para hacerlo, pues un poco más apegado, a los cómics, así que, pues todavía estoy ahí, en esa, en ese sueño, de comprarme otro diario del Clarin, así que ustedes díganme, lo hago o no lo hago, así que, pues ya, espero ahí me apoyen, y no me digan, no, no compa, no lo haga, aquí estamos viendo, lo que son las minifiguras de Lego, con los sabres láser, como se ve ya iluminado, y se ve muy bonito, por acá está la Razor, y como se alcanza a percibir, esos efectos, los focos traseros, le da como ese plus, vale la pena, yo quiero aventurarme, pero principalmente, para las ciudades, irle comprando los foquitos, y pues ya con esto, ir armando mi colección de Lego, quizás si ustedes, no son coleccionistas de Lego, y de repente dicen, híjole, es que vi uno que está carísimo, pues hay que recordar, que los sets de Lego, se aprecian demasiado, con el paso del tiempo, ya que hay piezas, que salen de circulación, y que son descontinuadas, y que obviamente, con el paso de los años, van adquiriendo más valor, también, eso no significa, que estén en un precio, exageradísimo, pero por lo regular, Lego es un coleccionable, muy pero muy caro, sobre todo, si no compras en su momento, así que hay que tener, mucho cuidado, y sobre todo, si ustedes están pensando, comprarse alguna pieza, dicen, no lo sé, mejor, yo creo que el otro año, cuidado, porque hay piezas, como ya les mencioné, que se terminan descontinuando, y después conseguirlas, híjole, es un dolor de cabeza, yo estoy viviendo eso, con el destructor imperial, del Ultimate Collector Series, que al día de hoy, pues es una pieza muy cara, en su momento, no está tan elevado el precio, así que señores, en cámara, echando un pequeño ojo, porque créanme, que vimos piezas muy buenas, y yo creo que ya llegó el momento, de gastar el biullo, como si no hubiera mañana, así que denme unos segundos, y ahorita les enseño, que compramos, esta es la sala de exhibición, que yo creo que aquí también, nos vamos a tomar mucho tiempo, pero aprovechando, que ligeramente está tranquilo, vamos a dar un vistazo, pero vamos a meterle, un poquito de turo, porque ya la mayoría está llegando, y no queremos ahorita, como interrumpir la experiencia, de los que están apreciando, vamos a comenzar de este lado, ya que, todo esto que están viendo, la sala, principalmente de exhibición, de mocks, creaciones de fanáticos, y también algunas creaciones, y pues conjuntos, y colecciones que tenemos, por acá estamos viendo, algunos vehículos, que pues aquí está el Ecto 1, el DeLorean de Ideas, y aquí no puede faltar, la clásica micro, híjole, esa está buenísima, vemos por acá, diferentes construcciones, acá como es este pequeño acuario, las pirámides, híjole, esa está buenísima, ahí vemos ya todas las ofrendas, aquí vemos los aztecas, y la sala de sacrificios, híjole, esa está, algo que el ego jamás haría, pero la verdad se apresa mucho, acá esto está buenísimo, porque tenemos como un área, de robótica, donde nosotros podemos estar, viendo y apreciando esas creaciones, de hecho hay como una dinámica de juego, que pues estamos viendo los motores, cómo puedes estar aquí jugando, vamos a seguir avanzando, híjole, no puede ser señores, esto es un golpe directo, no puede ser, vean aquí, lo de Bionicle, algunas de esas son creaciones, pero pues usando, y tomando referencia, esas clásicas figuras, y personajes que pues nos marcaron en la infancia, así que por acá estamos viendo también, algunas cosillas, este sí es clásico, ese sí, híjole, está buenísimo, por acá estamos viendo, algo dedicado completamente, a la colección del espacio, que pues vemos diferentes, conjuntos, creaciones, acá está el más reciente, que es justo este mini, donde pues Lego Store, lo tuvo como exclusiva, vemos también aquí, la pista, aterrizaje, algunas naves, que uy, vean esto, toda la colección, aquí de los personajes de astronautas, y hasta los baby, wow, eso sí está increíble, también por acá, no puede ser, esto va a ser una adicción completa, porque en el momento que nos adentremos, a ver una ciudad, ya funcionando y activa, híjole, yo creo que aquí nos vamos a empezar, a sugestionar, para que tengamos, este tipo de colecciones, vemos que es el tren, algunos personajes, el tranvía, hasta, vean esto, aquí la milicia de esta ciudad, híjole, sí está, está potente, vemos por acá, un poco este parque recreativo, algunas construcciones de edificios, este grupo de Lego Bionicle, híjole, vean este mamú, la verdad no me había entrado mucho, a conocer como las creaciones, sobre todo, usando lo que es Bionicle, de base, por ejemplo, este dragón, híjole, este sí está, de no te pases, vean nada más, el detalle, aquí la monstruosidad, y lo que me gustó, es que para sus alas, pues sí están como, adornadas con esta tela, pero, o sea vean esto, vamos a tomar de referencia, un Bionicle base, un Bionicle normal, esa es su escala, y ahí está, el dragón para que ustedes digan, no, la inmensidad de pieza, muy padre, muy padre lo que han hecho por acá, también vemos un poco, los caminantes de Star Wars, no había visto, por acá está Mos Eisley, ya, pues a más detalle, ya más, más abierta, y de hecho vemos un poco, la interacción cotidiana, de esta ciudad, acá estamos viendo los troopers, por acá está, entrando Luke con Arto, vemos un poco, el movimiento rutinario de la cantina, de este lado los tratos, los malhechores, ahí hay un droide de la federación, wow, ahí está haciendo su función, por acá Baby Yoda, todavía no era canon, o sea aquí está Luke, acá está Baby Yoda, no era canon, pero ya es canon aquí, está increíble esta ciudad, y está muy bien detallada, creo que como un playset, para tenerlo así en nuestra colección, vale bastante la pena, ir invirtiendo poquito a poquito, ir construyendo, que te haces de esta pieza, de repente construyo esto, por acá tenemos más creaciones de Star Wars, híjole, vean este Boba Fett, recreando ese diseño clásico, de esta primera minifigura del personaje, vemos pues a mayor detalle, lo que era el trono de Jabba, aquí viene siendo ya el trono de Boba Fett, por acá tenemos un poco, este diorama de Hoth, ya vemos la batalla, el acu milenario, aquí resguardándose, y por acá lo último, tenemos algunos vehículos, aquí de Technic, de hecho hay muchas piecitas por acá, y en general, ahí está brevemente, pues un poco lo que tenemos, en esta sala de exhibición de MOX, creo que también para aumentar, esta experiencia del evento, vale la pena dar un vistazo, a todo lo que nos tienen aquí exhibido, y sobre todo que esto viene, por parte de los fanáticos, por parte de los coleccionistas, y esto hace que la comunidad crezca aún más, así que se agradece mucho, y felicidades a todos los que están aquí exhibiendo, y compartiendo sus creaciones, porque cada uno ha hecho una completa joyita, y listo señores, regresamos de una gran cacería, y es que wow, fue un evento completamente de locura, pero ya con todo, no les pude compartir, lo que nos trajimos el día de hoy, así que ya tranquilitos, aquí en casita, ahora sí les voy a aprovechar, para compartirles lo que fue, pues la cacería de hoy, aunque sí me quedé con muchas ganas, de traerme algunas cosas, ojalá eso signifique, que tengan otra próxima edición, donde ahora sí aprovechemos, híjole ese pack de los colones de Azoka, sí me llamaba bastante la atención, pero en el momento que nos encontramos, con este bombardero Tai, dije no, eso está bastante bueno, nos costó 800 pesitos, siento que estuvo, a un precio bastante decente, porque en tienda, llegó como en 1500, 1600 aproximadamente, pero una de las cosas, que dije no te pases, este CDL, ahí se tiene que ir a casita, sobre todo porque, es una pieza que, tengo noción, ya este año queda descontinuada, o sea que si la quieren comprar, es el momento perfecto, ya que, pues se va a retirar de algunas tiendas, y eso no significa, que ya se va a agotar, o que ya va a ser difícil, pero empieza como esa complejidad, de que si en algún momento, pues la gente lo empieza a comprar, pues ya no va a haber restock, las tiendas ya no lo van a volver a restructir, así que pues dije bueno, lo encontramos bastante bien, este nos costó, en un precio de 1500 pesitos, la verdad estuvo súper bien, ya que este, pues su precio aproximado en tiendas, era como de 2500, todavía en otro puestecito, lo encontramos como en 2000 pesos, pero afortunadamente, en una de esas, por lo mismo de que la caja, ya está como medio maltratada, y todo, fue como de bueno, 1500, así que estos dos, fueron unos tremendos ofertones, pero si, yo creo que en una próxima cacería, nos presta para ir ahorrándole, para ir metiéndole al cochinito, y ahora si, darnos un tremendo atascón, pero ahora si señores, con esto, pues llegamos ahora si, al final de nuestra aventura, compártanos justo, acá bajito, en la caja de comentarios, ¿qué les pareció esta magnífica aventura? ¿qué les gustó? ¿qué no les gustó? ¿ustedes de todo lo que vimos el día de hoy, que se hubieran llevado a su colección? ya lo saben, déjenlo justo, acá bajito, en la caja de comentarios, y como siempre, si les gustó este gran video, no olviden regalarnos, ese poderoso like, suscribirse, a este gran canal, pero sobre todo, activar esa campana, y las notificaciones, para que no se pierdan, de todos estos videos, así que señores, pues ya estamos más que agotados, así que como siempre, les agradezco mucho, por haberse quedado hasta el final, y nos estamos viendo, en un próximo video, chao.